Música Quererte fue mi castigo, Marte fue maldicido Quererte fue mi castigo, Marte fue maldicido Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Música Yo sé que sufrirás cuando te vuelves conmigo Yo sé que llorarás por el amor que te di Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Ingrato lo despreciaste a mi pobre corazón Música Pensaba que te quería pero no fue realidad Pensaba que te quería pero no fue realidad No te importa mi cariño tan solo fue realidad No te importa mi cariño tan solo fue realidad Música 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 Música